Aunque te moleste muchísimo y te duela, tú no puedes cambiar al otro. Pero puedes cambiar la relación que tienes con esa persona creando las fortalezas personales necesarias para que esa relación no te afecte como te está afectando en estos momentos. Déjame que te cuente esta historia. Hace muchos, muchos años vivía cerca de Tokio un anciano samurái. Debido a su gran experiencia y gran reputación, se dedicaba a enseñar a los más jóvenes el noble arte de la espada y la meditación. Decían que, a pesar de su edad, aún era invencible. Cuentan que cierta tarde un guerrero conocido apareció por allí. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Solía esperar a que su adversario hiciera el primer movimiento. Y, dotado de una inteligencia privilegiada, contraatacaba con gran velocidad y sin ningún escrúpulo. Así que, el joven guerrero se fue hasta donde estaba el viejo samurái para derrotarlo. Y así, ver aumentada su ya gran fama. Aunque todos los estudiantes del anciano samurái le decían que no debía enfrentarse a ese guerrero, el anciano aceptó el desafío. Así pues, el maestro samurái, el joven guerrero y los alumnos se reunieron en un bonito prado. El joven guerrero, desafiante, comenzó a gritar, a insultar al anciano maestro, ofendiendo incluso a sus antepasados. Le arrojó piedras, le escupió en la cara. Durante horas y horas, hizo todo lo posible por provocarle. Sin embargo, el viejo samurái permaneció impasible. Al final de la tarde, sintiéndose cansado, el joven guerrero se retiró. Desilusionados por el hecho de que el maestro hubiera aceptado todos esos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron, «Maestro, ¿cómo pudiste soportar tantas provocaciones, vejaciones y gritos? ¿Por qué no usaste tu espada aún sabiendo que podías perder la lucha? ¿Por qué te has mostrado tan cobarde delante de todos nosotros?» El maestro les preguntó a los alumnos, «Si alguien viniera y trajera un regalo y vosotros no lo aceptarais, ¿a quién pertenece ese regalo?» «Al que intentó entregarlo», respondió uno de los alumnos. «Pues lo mismo vale para cualquier provocación, sean insultos, envidia o falta de amor. Cuando no se acepta, todo eso continúa perteneciendo a quien te lo quería dar».